Santi, muchísimas gracias. Claudio, son las 12 en punto. Hace 10 minutos pusimos los volcanes. ¿10? ¿Ya? Sí. Fer llevaba el cronómetro. Faltan 2 minutos. Faltan un ratito, sí. Faltan 2, eran 12. Ese ratito será lo que te lleve a hacer la salsa de chocolate. Voy a hacer la salsa de chocolate. Muy bien, como usted dice, como usted me ordena. Bueno, vamos a usar, para hacer la salsa de chocolate vamos a usar lo siguiente. Miren, yo ahí puse glucosa, que podemos usar, y en realidad también lo podemos suplantar por miel. Así que, si no tienen glucosa, vamos a usar miel. Ponemos una cucharadita de miel, es una salsa bastante fácil y es muy rica. Le vamos a poner también azúcar. Miel, azúcar y chocolate. ¿Qué querés? Exactamente. Cacao. Mané, firmino y salado. Cacao, cacao amargo de buena calidad. Por favor, no me pongan el que sabe usted, Nacho, que no hay que poner. No porque el de la leche chocolatada sea de mala calidad, no sirve para esto. No sirve para esto, claro. Exactamente, no pongan ese porque no sirve. Y esto, le puse un poco de agua y esto lo voy a revolver. ¿Cómo voy a lograr esta salsa? ¿Cuándo la voy a lograr, esta salsita? ¿Sabe cuándo, don Nacho? ¿Cuándo, Claudio? Cuando esto hierva. Una vez que hirvió, miren qué fácil que es esta salsa. Una vez que hirvió... Santi, 3 kilos de ópera. Sí, de ópera porque es livianista. Es una salsa... Y lo de ópera. Y nos ponemos a ver ludogones. Contra di la moquilla. Contra di la moquilla. Y decimos, no al... Ganátelo. No al alca. Ernest. Ernest. Bueno, ahí está. For the fun. Es súper sencilla. Yo estoy esperando que esto empiece a hervir. Una vez que hierva, esto se va formando como una almíbar en realidad. Fer, ¿cuánto va? Pero de chocolate. Ya se va... ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora lo reviso. Ahora lo reviso. Ahora lo reviso. Todavía yo veo que le falta un poquitito. Ah, pensé que las puestos cronómetros de verdad. No, ya pasaron. No, no, ya. Ahora lo reviso, ahora lo reviso. Bueno, miren esto. Yo quiero que observen acá porque estoy tranquilo porque le falta un poquitito. Si no, estaría loco. Si no, estaría nervioso. Loco, loco. Bueno, acá veo que empieza a hervir. Sí está, sí está nervioso. Cuando veo que empieza a hervir, ahí lo voy a retirar, lo voy a pasar a un bowl y lo vamos a dejar que se enfríe un poco para después usarlo sobre nuestro volcán. Entonces. ¿Cómo cucharíamos ahí, Santi? Ahí está hirviendo, mire, ahí está hirviendo. Entonces, ya está, hirvió y ahora voy a apagar el fuego. Listo. Miren que salsa... Perdón, Claudio. Miren que salsa de chocolate le hice rápido. Total. Porque siempre digo cucharar con Santi. ¿A vos te va a cucharar, Fer? Claro que me va a cucharar. Ah, no da, porque a su puesto. No, yo de una vez a te gustaba la salsa puesta en lugar y no compartir que la cuchara mía o la cuchara de Santi entre en el mismo lugar donde vas a cucharar vos. Ah, no pasa nada. Ah, listo. Ahora, no podríamos ahora por el COVID, pero en circunstancias normales... En términos generales no tendría problema. No, no. Ahí está. O sea, comer del mismo pote de helado, por ejemplo. Bueno, exactamente. No pasa nada. Hay gente que le molesta, y mucho. No, no, si hemos compartido. En casa me echan. ¿En serio? Bueno. ¿Para tanto es motivo de divorcio? Bueno, entre otros tantos motivos. Entre otras cosas, entre otras cosas. Bueno, ¿están unos minutitos más para sacarlo del horno? Así que si me esperan un poquitito... Por supuesto, te vamos a esperar.